Para los que deshusten sentimientos Para los que tienen sentimientos Oiga, con muchísimo cariño para esas culebras, equis ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande como el que te di Corazón, que injusta es la vida Cuando más amamos nos pagan así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba tan solo en tu corazón ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si todo perdí Ahora que sabes mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No puedo olvidarte, mira cómo estoy Ahora que sabes mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No puedo olvidarte, mira cómo estoy No puedo olvidarte, no sé dónde voy ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande como el que te di Corazón, que injusta es la vida Cuando más amamos nos pagan así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba tan solo en su corazón ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si todo perdí Ahora que sabes mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira cómo estoy Ahora que sabes mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira cómo estoy No podré olvidarte, mira cómo estoy Quisiera olvidarlo todo Y volver contigo Te han visto llorando Pero es el corazón el que me grita No seas cobarde, ¿qué te está pasando? ¡Vaya! Quisiera olvidarlo todo Y volver contigo Te han visto llorando Pero es el corazón el que me grita No seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón No vas de quererla Si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón No vas de quererla Si fuiste traicionado, corazón Para todos los corazones románticos y sentimentales Quisiera olvidarlo todo Y volver contigo Y volver contigo Si te dio el engaño Si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón No vas de quererla Si te dio el engaño Maestro Maestro Porque esto es La anupación Más humilde Más sencilla La que te canta con sentimiento Claro que sí Para todos los bailadores Con todo el sentimiento y corazón Quisiera olvidarlo todo Y volver contigo Te han visto llorando Pero es el corazón el que me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Quisiera olvidarlo todo Y volver contigo Te han visto llorando ¡Cante, cante! Pero es el corazón el que me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo has de quererla Si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón ¿Cómo has de quererla Si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón ¿Cómo has de quererla Si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón ¿Cómo has de quererla Si te dio el engaño Música